Es que fue lo más padre que me pudo haber pasado porque fue una oportunidad genial el que me dijeran que me iban a regalar esta carrera porque es un honor que te escojan entre tantas personas y que te das cuenta que ha valido la pena todo lo que haces por lo que te gusta y por las cosas que quieres, entonces estoy muy orgullosa y estoy muy feliz y muy emocionada y le voy a echar todas las ganas para acabar esto muy bien. Muy contento y orgulloso de ella de que se haya ganado esta beca que la apoye, estamos muy contentos porque sin ese apoyo la verdad no hubiese podido estudiar como les decía no teníamos la solución económica como para que ella pudiera estudiar y gracias a este apoyo se lo va a poder hacer. Pues estoy muy agradecida con la Universidad de Guanajuato y con el estado por la oportunidad que me están regalando y que no la voy a desaprovechar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que hacen posibilidades, a la Universidad, al estado, a todos gracias. Programa de Equidad Regional, compromiso para un mejor futuro.